El presidente chino Xi Jinping advirtió al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que puede desatarse una guerra comercial por su política proteccionista de la que nadie saldría ganando. Jinping reiteró sin mencionar al presidente electo de los Estados Unidos que hay que decirle no al proteccionismo, al que Trump se ha mostrado favorable para proteger empleos en los Estados Unidos durante su campaña electoral y poco antes de tomar protesta este próximo viernes. Sin mencionar a ninguna nación en concreto, Jinping subrayó que China mantendrá sus puertas abiertas y esperamos que otros países mantengan abiertas las suyas también. El líder chino puso como ejemplo de su apertura a los planes para los próximos cinco años de su país, que incluyen la importación de productos y servicios por valor de 8 billones de dólares, la inversión de 750 mil millones de dólares y la salida de 700 millones de turistas chinos a otros países, entre otros. El jefe de estado chino también aseveró, además que Beijing no va a lanzar ninguna guerra de divisas. Notimex.